Por supuesto, mi Pau querida, que hay belleza, hay trabajo y sobre todo hay concientización social. Así que amigos, queremos dar la bienvenida a dos chicas fabulosas que nos acompañan aquí. Ellas son estudiantes de la Universidad de Cuenca y el día de hoy nos van a comentar acerca de un proyecto muy interesante. Así que por favor amigos, muy atentos. Estamos con María Teresa Espinosa y también con Daniela Flores, las dos estudiantes de la carrera de Psicología Social. Así que por favor, tenemos que estar muy atentos a lo que vamos a conversar en este momento. Chicas, ¿cómo están María Teresa? Daniela, bienvenidas. Gracias. Mucho gusto, gracias a ti y a Unción por habernos dado la oportunidad de estar hoy aquí, de poder contarles un poquito de lo que estamos haciendo como estudiantes de la carrera de Psicología Social. Estamos haciendo justamente un proyecto de sensibilización social. Bueno, Dani, ¿puedes contarles un poquito más? Perfecto. Dani, cuéntanos un poquito acerca de este proyecto. Ya. Bueno, el proyecto se llama La Ciudad de la Furia. Hemos tonado este nombre de la canción de Soda Estéreo. Y, bueno, se trata básicamente de visibilizar la violencia urbana. Pero, digamos, no la violencia concebida netamente desde la agresión física, sino de espacios incluyentes que no existen en la ciudad, digamos. Perfecto. Para todos nosotros. Entonces, dentro de nuestra carrera tenemos una materia llamada exclusión social. Durante todo este ciclo hemos hecho un trabajo junto con mis compañeros, con Mayte, de esta visibilización de los espacios excluyentes en la ciudad. Entonces, nuestra exposición lo que busca es hacerlo público. Es decir, que todos quienes somos parte de esta bella ciudad tenemos que ser conscientes de esta exclusión porque de esta forma también podemos actuar en pro de esta exclusión. Por supuesto, Dani. Entonces, tú me comentas que durante este ciclo universitario lo que ustedes han hecho ha sido recorrer las calles de la ciudad de Cuenca tapadas los ojos, poniéndose en el lugar de las personas con discapacidad visual, han estado en silla de ruedas poniéndose en el lugar de las personas con discapacidad motriz. Entonces, ustedes han vivenciado todo esto, ustedes como estudiantes han podido reconocer los espacios excluyentes de la sociedad. Entonces, Mayte, cuéntame un poquito acerca de este proyecto que vamos a poder conocer el día jueves. Claro, como te contaba, como les contaba, bueno, ya Dani, justamente hemos venido haciendo como que esta, tenemos una colección, digamos, de fotografías de lo que hemos vivido para ponernos justamente en los pies de las personas que sufren o viven estas situaciones discapacitantes. Entonces, bueno, lo que podrán ver en la galería es el día jueves, por cierto, 18 a las 4 y media de la tarde en la sala de las vitrinas de la Casa de la Cultura. Lo que van a poder ver es justamente la exposición fotográfica de todo lo que hemos hecho, un poco de lo que son testimonios de las personas, de la perspectiva de las personas con las que nos encontramos mientras hacíamos este recorrido y además de las personas que justamente viven estas situaciones. Por supuesto. Y bueno, también vamos a tener como un recorrido de sensibilización en el que vamos a poder las personas que asistan un poco experimentar o vivir sensaciones de la ciudad de otra manera. Entonces, están totalmente y cordialmente invitados, va a ser una experiencia bonita y espero que nos puedan justamente acompañar. Por supuesto, Maite, querida. Si no estoy mal, tenemos algunas fotografías que ustedes van a exponer el día jueves, así que por favor, si abajo en producción me ayudan, ahí están. Ese me imagino que es el arte de invitación, ¿cierto? Sí, sí, esa es la invitación. A ver, vamos a ver la siguiente imagen, donde ustedes nos muestran el trabajo que han realizado. A ver, Dani, si me explicas un poquito. Bueno, dentro de estas actividades que hemos hecho, fuimos a ZOMBA, que es la Sociedad de No Videntes de los ZOEY. ¿Ya? Fuimos por Navidad con ellos, entonces, justamente, algo que no es casi nada incluyente es Lidia Mabraile. Sí, nosotros lo que hicimos fue un agasajo junto con los de ZOMBA y como curso hicimos tarjetas navideñas en braille. ¡Ay, qué chévere! Se las dimos, fue algo súper emocionante, pero, digamos, más allá de solo esta clase de agasajo, sería algo como un poco más global. Sí, bueno, este sería el ejercicio que hicimos con los ojos vendados. Teníamos que hacer actividades cotidianas, pero con los ojos vendados. Fue una experiencia súper interesante. Y en verdad, complica esto, las veredas, las calles, los semáforos, los autos, las personas. Realmente, todo esto limita mucho a la discapacidad. Además de ya tener la discapacidad, tiene la limitación social. Entonces, ustedes lo que buscan es concientizar a la gente, ¿no? Es que la idea igualmente es un cambio no solo de la estructura física en sí de la ciudad, sino de nuestra manera de pensar y nuestra manera de colaborar o de ser parte de este cambio, de que las cosas funcionen de una manera distinta y pensar en la persona que puede estar necesitando también de nuestra ayuda. Maite, esa imagen que tenemos en la pantalla, a ver si me explican un poquito. Bueno, pasa, bueno, les cuento que ese día, bueno, teníamos que hacer, ¿no? Como trabajo, salir a vivir toda esta situación. Entonces, bueno, yo tuve unas actividades antes, entonces estuve un poco ya cambiada con tacones y tal. Pero nosotros lo que hicimos fue un poco pintar este símbolo de la discapacidad y tacharle porque no es un espacio en el que una persona con silla de ruedas pueda transitar. Entonces, es una manera de expresar lo que pudimos vivir. Como pueden ver, es era mi grupo y estaba mi compañera en silla de ruedas, teníamos que llevarle por toda la ciudad. Entonces, fue algo bastante difícil. Entonces, fuimos marcando los lugares de la ciudad en los que veíamos que existía una situación discapacitante. ¡Wow, chicas! ¡Qué interesante realmente el proyecto que ustedes tienen! Ojalá esto pueda concientizar a la gente. A ver, Dani, si es que me ayudas, por favor, con la invitación nuevamente a nuestros amigos para que puedan ver esta exposición. Claro. Bueno, les invitamos entonces el jueves 18 de enero, este jueves que viene, para que nos acompañen en la exposición La Ciudad de la Furia, del séptimo ciclo de Psicología Social, va a estar muy divertido. Les esperamos a las cuatro y media. Perfecto. Y chicos, bueno, pues además de ser estudiantes responsables con un trabajo social muy bueno, aquí en Mayte es nuestra Virreina, la Virreina de la Ciudad de Cuenca. Así que queremos que cortamente tú nos cuentes cómo te ha ido durante tu proceso de Virreina. Bueno, y te cuento que ha sido realmente lindo. Hemos tenido la oportunidad de participar de algunos eventos. Es linda la gente, se ha pasado súper linda conmigo. ¿Qué puedo decir? Gracias a la vida por esta bendición de tener la oportunidad de estar ahí y poniéndome a las órdenes también de las personas que me necesiten de alguna manera. Podemos hacer cosas muy chéveres, grandes. Entonces, gracias por eso y... Perfecto. Claro que sí, Mayte, bueno, pues te invitamos nuevamente para conversar netamente de tu año de Virreina para que nos cuentes un poquito acerca de tu trabajo y de toda la trayectoria que has tenido. Chicas, les agradecemos muchísimo a Daniela Flores y María Teresa Espinosa, estudiantes de la Universidad de Cuenca en la carrera de Psicología Social. Chicas, les agradecemos por su presencia. Por favor, amigos, recuerden este día jueves asistir a esta exposición muy importante en la Sala de las Vitrinas de la Casa de la Cultura. Es justamente en la Presidente Córdoba y Luis Cordero, al frente de Copil. Perfecto. Entonces, ustedes, amigos, tienen ya la invitación realizada y con eso nosotros vamos a dar paso a Kari y a Pau porque tienen mucho más aquí en Vivión Cien. Gracias, chicas. ¡Suscríbete al canal!